Bueno amigos, como ustedes pueden ver, este lío del paso al Caribe, pico y saquiendo. Tenemos en el estudio al senador Orlando Pargo y al presidente de los constructores, Rafael Rojizo. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Les pregunto, ¿ustedes dos se quieren arrancar la cabeza? No. ¿No se la quieren arrancar? No, Rubén. ¿No es cierto? No, Rubén. ¿No es cierto? No. No es cierto. No tengo ningún problema. No tengo nada contra él. ¿Pero es cierto? ¡No! No sé, querrán arrancar la cabeza, pero se odian. No, no, no. ¿Se pregunto carnausia? No, no, porque no. No, no busque, no, no, no. Bueno, senador Pargo, le pregunto. ¿Fue usted el que comenzó una investigación frívola? Así mismo, porque estoy muy irresponsable. No, es verdad. Son unos traqueteros. Son unos traqueteros y charlatanes. Nosotros no somos charlatanes. El más charlatán es usted. No me falte el respeto. Charlatán. Bueno, como ustedes pueden ver, amigos, estos dos se aborrecen. Me pregunto si se les gustaría arrancarse las tetillas con los dientes, ¿verdad? No, es una persona tranquila, sumamente tranquila. Yo soy un buen ser humano. Yo hasta tengo un nene adoptado en World Vision. Mire, le pregunto, señor Rojizo. ¿Son ustedes los que están llenando de cemento nuestras playas sin importarle un pepino angolo? Sí, señor. Son unos traqueteros y unos tramposos y están destruyendo todo. Ya te lo dije. Nosotros no somos ningunos traqueteros, nada. Son traqueteros y charlatanes. Mamá charlatán eres tú. No me falte el respeto. Bueno, ya, amigos, ustedes pueden ver lo podrido, lo nauseabundo que es todo este lío del paseo caribe. Si me preguntan a mí, yo cogería estos dos ridículos, los arrodillaría en arroz crudo y les metería con un marrón en la cabeza. ¿Cómo es la cosa? Bueno, bueno, perdón, perdón. Rubén, tú no iniciarías una investigación si te enteras que esta gente ha conseguido permiso fraudulento. Espera, espera un momentito. Yo sé que yo no contesto preguntas en mi programa. Mire, ¿y tú no piensas que el senador Palgo lo que está tratando es hacer campaña política con todo este lío? Pero ustedes no entienden que yo no contesto preguntas en mi programa, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Retiro, retiro mi pregunta. Retiro mi pregunta. Está bien, Rubén, no te agite, no te agite. Yo acepto los perdones, yo también, yo también, charlatán. ¿Cómo usted me dijo a mí? No, no, charlatán. Tú eres un tramposo, guaynabito. Bueno, bueno, cállense ya. Bueno, señores, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar esto y me juran por sus madres que este conflicto se acaba hoy aquí, ¿ok? Está bien, Rubén, yo voy a seguir tu consejo, no más peleas, estamos tranquilos. Por lo mismo, igual para mí, aquí queda todo. Bueno, amigos, ya lo vieron, por lo menos pusimos nuestro granito de arena en esta controversia. Vamos a una pausa y cuando regresemos veremos el video de unos estupendos, exquisitos, hermosos y graciosos accidentes en donde se decapitan siete personas. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!